Hola, buenos días. Soy Joanny Sánchez y estoy aquí en este lunes abriendo de par en par la Ventana 14 para asomarme junto a ustedes a los temas y las noticias más importantes de este 8 de julio de 2019 en Cuba. Hoy comenzaré comentando el desmentido que ha hecho la Aduana General de la República a los rumores de cambios para las importaciones personales. Por otro lado, llegan las más altas temperaturas del verano y con ellas mayores peligros si se consume agua no segura. También hablaré de los más de 4.000 cubanos que ingresaron a México en los primeros meses de este año. Y por último, una pincelada cinematográfica. El Festival Internacional de Cine de Jibara apuesta por la tecnología. Pues bien, mencionados ya los temas, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que de lunes a viernes en la mañana comparto junto a ustedes, recién colado, breve, un poco amargo, como ya saben que me gusta a mí, pero siempre necesario. Después de este primer sorbito del día, voy a pasar a recordarles que pueden ampliar todas estas noticias en las páginas del Diario Digital 14 y medio que hacemos desde dentro de Cuba. También para nuestros lectores nacionales recordarles que tendrán que usar proxys anónimos o servicios de VPN para lograr saltarse la censura contra nuestro sitio digital en los servidores cubanos. Dicho esto, voy a trasladarme al primer tema que ya les avisaba tiene relación con un comunicado que ha publicado en la tarde de este domingo la Aduana General de la República. Se trata de un texto que funciona a la manera de desmentido sobre el rumor que estaba circulando hace días en las redes sociales, en las calles cubanas, de que iba a implementarse un cambio en las disposiciones vigentes sobre el despacho aduanero de los viajeros y sus pertenencias. Estamos hablando fundamentalmente de los viajeros que importan lo que puede llamarse mercancía personal, que no están bajo una licencia de importadores ni nada por el estilo, sino lo que traen en sus equipajes muchos cubanos cuando viajan. Algunos de ellos para satisfacer sus propias necesidades, otros para inyectar esa mercancía en el mercado informal o mercado negro. Estas últimas son las llamadas mulas de las que ya he hablado con anterioridad en ventana 14. Pues bien, la Aduana General ha dicho categóricamente que el rumor es totalmente falso y que ha sido propagada la información de una manera errónea y malintencionada. Algo similar a un bulo que circuló en el año 2017 en que se insinuaban además recortes en la cantidad y la variedad de productos que podrían importar las personas naturales. Pues la Aduana ha cortado en seco estas chismes, estas habladurías y ha reiterado que las disposiciones aduaneras vigentes no se han modificado y que cualquier cosa que haya un cambio, como es costumbre, se informará con antelación y especialmente en el sitio web oficial de la Aduana. ¿Por qué han llegado estos rumores? Los rumores no han nacido del aire, sino que tienen una base y es en que a partir del anuncio de un paquete de medidas económicas, entre las que se incluyó el aumento salarial, en un programa de Televisión Nacional el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, hizo saltar las alarmas en su intervención del pasado martes cuando anunció que se regularían aquellas importaciones que hacen las personas naturales para el sector privado, fundamentalmente desde países como Estados Unidos, Panamá y México. Sin embargo, al otro día en ese mismo programa matizó sus palabras y agregó que no se trata de prohibir las vías actuales, sino que el Estado lanzará ofertas competitivas. Pues ha bastado las primeras declaraciones para que eso eche a rodar el miedo, el pánico a que la aduana cerrara un poco más, lo que ya de por sí es una política de importaciones bastante estricta. Pero por el momento, por el momento parece que no se va a hacer nada o al menos oficialmente se ha desmentido de manera rotunda este bulo que circulaba, como decía, fundamentalmente en las redes sociales. Pues bien, con esto me voy al segundo tema que está relacionado con el calor, ese calor que sentimos por todos lados y que potencia en el verano también el consumo de bebidas refrescantes. Estamos como permanentemente sedientos y eso puede llevarnos a consumir muchas veces agua que no es segura. No es segura porque para nadie es un secreto que el agua que se suministra a través del sistema público de proveer el agua potable a las familias cubanas, lo cierto es que no tiene una calidad ni una seguridad como para consumirla directamente sin antes pasar por un proceso de tratado o purificación ya a nivel doméstico. Esto se agrava en otras provincias, por ejemplo, en la ciudad de Camagüey hay muchas quejas con la calidad del agua, el agua que está saliendo de las pilas o grifos, donde hay gente que dice que incluso hay días que parece café en vez de agua o parece refresco de cola en vez de agua porque es un líquido que viene muy sucio, muy contaminado con tierra, con basura, con partículas y ahí hay muchos peligros porque en estos meses fundamentalmente las autoridades sanitarias refuerzan las advertencias a la hora de consumir productos como refrescos, cocteles, helados, granizados, bebidas preparadas y también vegetales que no han sido bien lavados. Con más de un millón de estudiantes de vacaciones escolares, pues la vida doméstica se tensa mucho y a veces las familias no pueden resolver debido al tiempo y al costo mantener este proceso de purificación del agua. Como saben, en muchas casas cubanas se hace algún tipo de tratamiento para poder consumir el agua de las pilas. Se utilizan métodos como el filtrado a través de aparatos con carbono activo que, ojo, las autoridades sanitarias advierten que no eliminan todos los peligros del agua. También hay quienes hierven el producto o le adicionan gotas a base de cloro. Pero muchos, muchos no hacen absolutamente nada y consumen el agua directamente así. Porque según investigaciones que se han hecho por investigadores que tratan el tema de la sanidad y la epidemiología, hay poca sensación de peligro para mucha gente. La conciencia del riesgo a que se expone cuando toma agua directamente de la pila es baja en Cuba y sin embargo, sin embargo, es sumamente no recomendable hacerlo de esa manera. Recuerden que las hiardias son uno de los parásitos que más abundan en Cuba y se provocan brotes diarreicos también y se recomienda extremar los cuidados en estas próximas semanas a la hora de ver agua en lugares de recreo. Si usted es turista y viene a Cuba, cuidado también. Y cuidado sobre todo con las bebidas con hielo. Muchas veces el hielo no está elaborado a partir de agua segura. También hay manipulación de las botellas de agua que se venden en moneda convertible que muchas veces se utiliza el mismo envase pero se rellena con agua de la pila. Así que toda precaución que se tenga es poca porque en estos meses, en estos meses es cuando más se detonan los cuadros diarreicos y de vómitos también producidos por el agua. Y con esto me voy rapidito a un tema migratorio. Más de 4.000 cubanos ingresaron en los primeros cinco meses de 2019 en el territorio mexicano. Esta es una cifra que ha dado el Instituto Nacional de Migración de México y aunque todavía comparativamente en cuanto a números, el volumen de centroamericanos que ingresan a México es mayor, lo cierto es que el porciento de cubanos ha sido el que más se ha disparado proporcionalmente y en comparación con el número de isleños que entraron en ese país en 2019 durante los primeros cinco meses. Imagínense que en 2018 fueron 135 los registrados y una cifra pasó a 4.225 en un año. Así que sigue el éxodo, la sangría, la salida permanente de cubanos a través de Centroamérica, pasando por México con la intención de alcanzar las fronteras de Estados Unidos. Y con esto me voy despidiendo, no sin antes darles la pincelada cinematográfica de la que les hablé al principio. El Festival Internacional de Cine de Jibara, que está funcionando del 7 al 13 de julio en esta población, en esta comunidad de la provincia de Holguín, incluirá esta vez en el evento pues un taller sobre innovación y tecnología. Allí se darán cita a emprendedores, artistas, empresarios que compartirán experiencias en cuanto a realidad virtual, efectos visuales, marketing y videojuegos. Así que si se embullan y quieren ver buen cine, pero además estar al tanto de las últimas innovaciones de la tecnología a nivel internacional, lo cual es una brisa fresca en medio de muchas veces la desactualización tecnológica que padecemos en Cuba, pues el Festival de Cine de Jibara parece ser por estos días la meca, es el centro, el epicentro de la tecnología de avanzada, especialmente enfocada en cine, emprendimiento y empresariado. Y con esto, con esto me despido esta mañana.